Ay, milonga de amor Dame un vuelo para vos Argentina Buenos Aires Ay, milonga de amor Ay, temblor de total Argentina Buenos Aires En el puerto de Santa María del Guanay Ay, milonga de amor Dame un vuelo para vos Argentina Buenos Aires Buenos dias E limonga de amor A ligeria de安全 Gracias por ver el video. 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 Gracias.